Hasta 22 mil pesos podría ganarse quien conquiste la meta de la clásica Coyote 2024. Los competidores ya están todos anotados, los que levantaron la mano y los que aceptaron el reto de estar aquí con nosotros una vez más en Chiapas conquistándose a sí mismos, ya estamos listos para el 17 de marzo de 2024. El maratón de ciclismo de montaña de 100 kilómetros que recorre los Valles Soques de Chiapas, México, cuenta con el respaldo de empresas como Autobuses Aexa. Es un gran reto, es un maratón, es demandante, pasa por varios municipios y bueno nosotros como empresa de autobuses pues estamos ahí en México. Este 2024 el récord a vencer en la clásica Coyote es de 4 horas 23 minutos y 53 segundos. Hay más de 900 competidores inscritos. La carrera comenzará en las instalaciones de la Feria Chiapas y recorrerá cuatro municipios, Tuxtla Gutiérrez, Berrio Zaval, Ocozocoautla y San Fernando. Es una ruta que realmente pues no le podemos decir que el clima, porque de repente el clima es lo que nos afecta un poco todos los años, de repente un día hace mucho calor, ojalá que este año pues nos favorezca un poquito más el clima, sea un poquito más favorable para todos, que al final del día es ciclismo de montaña y que sabemos que en la montaña todo nos puede pasar. Durante el recorrido de 100 kilómetros en el que también participarán competidores internacionales, habrán puntos de hidratación a cada 10 kilómetros. Este año la clásica Coyote invita a participar en la quinta edición del Coyote Kid. Los infantiles no podían faltar, un evento totalmente familiar en el que pues prácticamente tenemos la categoría más chica que es la categoría pañales, es cuatro años y menores, pasando por la categoría infantil AA, cinco o seis años, la infantil A, siete o ocho, infantil B, nueve o diez y la infantil C, es once o doce. Para los que recuerdan, este ya es el quinto, la quinta edición, también ya lleva su recorrido la Coyote Kids y este año cambiará un poquito el circuito, para los que recuerdan el año pasado usábamos parte del estacionamiento, esta vez vamos a hacer una modificación para que sea más divertida aún la pista infantil. Erick Ordoñez, alerta Chiapas. Y clásica Coyote tiene una bolsa de premiación de 127 mil pesos en diferentes categorías.